Los prejuicios de todo tipo implican que te sientas identificado con la mente pensante. Significan que ya no ves al otro ser humano, sino únicamente tu propio concepto de ese ser humano. 5. Reducir la riqueza de vida de otro ser humano a un concepto es en sí mismo una forma de violencia. 6. El pensamiento que no está enraizado en la autoconciencia se sirve a sí mismo y es disfuncional. 7. El ingenio, exento de sabiduría, es extremadamente peligroso y destructivo. 8. Constituye el estado habitual de la mayor parte de la humanidad. 9. La expansión del pensamiento por vías científicas y tecnológicas, aunque no es intrínsecamente bueno ni malo, también se ha vuelto destructivo, porque muy a menudo el proceso mental del que surge no hunde sus raíces en la conciencia. 10. El paso siguiente en la evolución humana es trascender el pensamiento. 11. Actualmente es nuestra tarea más urgente. 12. Esto no implica dejar de pensar, sino dejar de identificarse completamente con el pensamiento, dejar de estar poseídos por el pensamiento. 13. El ruido mental se serena y cesa inmediatamente. 14. Siéntela en tus manos, en tus pies, en tu abdomen, en tu pecho. 15. Siente la vida que eres, la vida que anima al cuerpo. 16. Entonces, el cuerpo se convierte en una puerta, por así decirlo, hacia una sensación de vida más profunda que subyace a las fluctuantes emociones y al pensamiento. 16. Hay una riqueza de vida en ti que puedes sentir con todo tu ser, no solo con la cabeza. 17. En esa presencia en la que no necesitas pensar, cada célula está viva. 17. Sin embargo, en ese estado el pensamiento puede activarse si se le necesita para alguna finalidad práctica. 17. La mente puede seguir operando y opera perfectamente cuando la inteligencia mayor que eres la usa y se expresa a través de ella. 18. Hoy la vida que eres la pública que eres la